¡Eje! ¿Qué hacen? Día número, qué sé yo qué, de la cuarentena. Yo tengo un día de trabajo normal, como si estuviera en la oficina con el mismo horario. Tengo que ponchar mi hora de entrada, mi lunch break, tengo que ponchar mi hora de salida. Los correos electrónicos no paran. La señal es un desastre en el campo este donde yo vivo. Realmente yo adoro estar en mi casa. Lo que yo no comprendo es cómo hay tantas personas aburridas. A mí el tiempo no me alcanza para hacerlo todo. Yo hago un listado. Mañana voy a hacer esto, 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 voy a recortar la perra, voy a bañar, voy a hacer esto, voy a hacer yoga, voy a... ¿Qué? A mí no me da tiempo. Yo tengo cuatro... Tifa, Paco, Ludo, Karen. No, para mi plato no. No inventé, no inventé. ¿Qué haces? Pero, Paco, ¿qué estás haciendo? No. Tifa, con calma que no es contigo que estoy hablando ahora. Dios, no me van a volver... Pero que tú quieres mi pie. ¡Ey! 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 No puede ser, y cuando esto pasa, oh my God. Ya sabía yo, si la polla es cacarea, mira calientito, entonces Tifa se pone histérica, que pasaba, que alguien se le ocurrió poner un huevo a esta hora. ¿Qué fue papi? ¿Qué fue? ¿Qué fue papi? ¿Qué fue papi? ¿Porque fuiste a buscar afuera? ¿Porque la perra estaba ladrando? ¿Porque el gato estaba maullando? ¿Porque las gallinas estaban cacareando? ¿Qué fue papi? Perdón, ¿se te olvida comer? ¿Te baja el azúcar? ¿Se te olvida el huevo que puso la gallina? ¿Se te olvida comer? ¿Se te olvida que habías sacado una ropa para lavar? ¿Se te olvida la vainilla que tenías que sembrar? ¿Se te olvida que Paco está fuera de la casa? Este es el plato de Paco. ¿Se te olvida que Tifa está dentro de la casa? Tifa, ¿quién se comió la comida de Paco? No me mires así, ¿quién se comió la comida de Paco? Te estás saboreando. No, yo no la estoy pasando mal, jamás, yo no me estoy quejando. Yo solamente quiero que alguien me diga, ¿en qué momento es que yo voy a comenzar a aburrir? Porque yo no, yo no me aburro. Yo siempre tengo una pinga que hacer en esta casa, coño. A mí no me sobra el cabrón tiempo. Yo quisiera poder hacer yoga como antes. Entonces ahora que estoy en mi casa me sobra menos tiempo que cuando estaba en la oficina. Yo no sé de qué es que ustedes hablan. Yo no sé cuál es el aburrimiento ese. Ustedes no sé de dónde lo sacan, si les sale del culo, ¿de dónde? Pero yo no encuentro ese aburrimiento. No sé de qué es el aburrimiento. No sé de qué es el aburrimiento. Si yo con dos gallinas, un perro y un gato, ¿no doy abasto? No me imagino tú, mamá. No me imagino tú, papá. Se merece un premio. No me imagino tú, papá. ¡Gracias!